La posibilidad de aprovechar en su hogar el agua de lluvia, el viento y hasta el sol se hace posible mediante la arquitectura. Construir o remodelar hogares amigables con el ambiente se hace cada vez más común. Estos detalles se los traemos en la sección Construcción. Al momento de edificar una obra, las consideraciones en cuanto a clima y espacio juegan un papel muy importante. Aprovechar la luz del sol y los recursos naturales propios de cada región donde se encuentra el proyecto pueden significar un ahorro y un uso racional del medio ambiente. Se pueden hacer diferentes diseños dependiendo del clima, dependiendo del sol, dependiendo de dónde estoy ubicado, qué tan húmeda sea la zona. Levantar la casa, crear ventilaciones cruzadas, crear ciertas paredes que puedan ayudar a cortar viento, ciertas paredes que puedan abrir el viento o eliminar paredes que puedan hacer que exista el viento fluido para que la casa no sea caliente, para que la casa no sea húmeda, para que la casa sea más fresca. Entonces, todo eso hay que sentarse y analizarlo muy bien. Climatológicamente, nosotros trabajamos mucho el clima. Maximizar los recursos disponibles se le brinda un ahorro tanto en la construcción como en el paso del tiempo. Y no es posible que uno de día tenga que estar encendiendo luces en una casa. En ese tiempo no puede ser posible. Y eso trato yo de inculcárselo mucho al cliente. Trabajemos mucho con el ambiente, mucho con la parte de nuevas tecnologías de solares. Y aprovechar el sol. Aprovechar el sol es lo mejor que tenemos, que es como yo voy a entrar a un baño y tengo que encender una luz. Vivir de forma cómoda y acogedora en tu hogar no tiene por qué significar que tenga un impacto negativo en el medio ambiente. La vida verde requiere únicamente de un poco de esfuerzo. Hay varias maneras en las que puedes hacer tu espacio un poco más ecológico sin afectar seriamente tu estilo de vida. Ten en mente algunas formas en las que puedes hacer de tu espacio un poco más respetuoso con el medio ambiente. Utiliza en casa energía alternativa. Reduce tu consumo de agua. Usa menos papel en casa. Recicla regularmente. Elige electrodomésticos de ahorro energético. Construcciones amigables con el ambiente también significa aprovechar las lluvias, marcando una diferencia en economía y máxima utilización del recurso hídrico. Que el agua sea reciclable, que la misma agua de las canudas caiga a los mismos tanques con los cuales lavamos los servicios sanitarios e inclusive regamos en tanques que tenemos captación de agua y vamos a regar las plantas. No es posible que la misma agua que usted se bebe es la misma que está echando las plantas. No es posible que uno esté tomando agua de la misma que lava el sanitario. Tenemos que ver de qué forma utilizamos esa agua llovida para poderla almacenar en un tanque y poder inclusive lavar el carro. Encuentra en Colono Construcción la asesoría para enfocar tu hogar o tu oficina en un ambiente más verde y así contribuirás con nuestro planeta. Las construcciones de hoy pueden ayudarte a que tu hogar sea más amigable con el medio ambiente. Desde acabados hasta materiales de construcción pueden contribuir con nuestro planeta. De esta forma estarás contribuyendo con el medio ambiente y tu casa será más verde.